Ver y ser visto. Quienes en 1900 podían permitirse vacaciones de invierno, no lo hacían para practicar deporte, sino para formar parte de un acontecimiento social. Durante una semana, la comuna suiza de Kanderstek viaja en el tiempo para vestirse con trajes de época en una cita anual, a la que cada vez asisten más entusiastas de la Belle Epoque. Son gente que comparte una manera de pensar. Quizás estén un poco locos, pero de un modo simpático. Es divertido encontrarse con ellos. Y vivir como hace 100 años. Como hace 100 años. Nos apasionan los viejos trajes y artilugios. Incluso las locomotoras de vapor. Y nos divierte revivir esa época. Muchas prendas las confeccionamos nosotras. Otras las compramos, como los sombreros de copa. Hay un concurso de sombreros, pero no puedo participar, porque para mí mi sombrero es el mejor. Jerunsvils ha estado en las seis semanas de la Belle Epoque. Es oriundo de Kanderstek y trabaja para el Club Alpino de Berna. También en esta ocasión participará en las carreras de esquí de época. Para ello necesita una vestimenta lo más adecuada posible a ese periodo histórico. Cada año se acerca más a ese objetivo. El jersey hace tiempo que lo tengo, las gafas son militares, como las vendas tovilleras. Los pantalones son míos y mi novia pujó por los zapatos en Internet y me los regaló por mi cumpleaños. A diferencia del deporte de invierno moderno, en estas carreras de esquí no se utiliza el telesquí. Se sube la montaña a pie. Tampoco el equipamiento de antaño tiene mucho en común con el actual. Tengo que encajar bien la parte delantera de la bota y tensarla lo suficiente por detrás. Pero hay diferencias dependiendo de cuál sea el esquí. Este, por ejemplo, no tiene ningún canto, como se puede ver, pero otro sí. Este esquí es para Telemark. Los talones no están fijados. Con este equipamiento, ni siquiera los esquiadores más experimentados se atreven a salirse de las pistas. Como por entonces, estas no se han preparado con máquinas. De todos modos, para la mayoría de los participantes, como antaño, no importa ganar. El descenso ya es suficiente desafío. Fueron los ingleses o los escandinavos los que trajeron el esquí. Al principio no se competía, a ver quién era más rápido. Lo que importaba era divertirse. Más tarde empezaron a organizarse slalons y a prepararse las pistas. Pero al principio no importaba el tiempo, sino el aspecto social. Y para no descuidar ese aspecto social, los preparativos para el baile incluyen un curso de buenos modales. Las damas en el baile siempre llevan puestos los guantes. Solo hay una razón oficial por la que las damas puedan quitarse los guantes. Para comer pastas de hojaldre con la mano, cosa que no harán aquí. Por lo demás, las mujeres siempre llevan puestos los guantes. A Jeroen Bills le llegó el momento de transformarse en un distinguido caballero del año 1900. Lo importante no es la vestimenta, sino revivir la época tal y como se vivió aquí. Eso es lo que gusta a la gente, revivir la historia. El punto culminante de la Semana de la Belle Epoque es el baile en el hotel modernista. Antes, un acontecimiento de estas características estaba reservado a unos pocos. Esta noche no se reproducen CDs, sino que se toca música en directo. Lo que más me gusta de aquellos tiempos es que todo era más lento, menos frenético. No se hacía tanto en un día. Todo era más tranquilo. Pero hay algo que no ha cambiado. Hoy como ayer, si la fiesta es buena, se baila toda la noche. Hoy como ayer, si la fiesta es buena, se hacía tanto en un día.